Seguimos en el fútbol pero con un cambio de tema porque San Carlos tendrá una misión prácticamente imposible en la historia del fútbol nacional y es sacar una serie de visitantes tras perder la ida en casa, hablamos de partidos de CONCACAF. San Carlos deberá ser algo que ningún equipo de nuestro país ha logrado en ningún torneo del área, revertir una serie tras ir perdiendo en la ida cuando el primer partido fue en Costa Rica. Los Toros del Norte desaprovecharon su debut y cayeron goleados 3x5 ante el New York FC de los Estados Unidos y puso muy cuesta arriba su clasificación a la siguiente instancia. Ylando más delgado en la estadística, ningún equipo de los considerados no tradicionales de nuestro país, a excepción del Uruguay de Coronado, ganó fuera de Costa Rica un partido de la Liga de Campeones de CONCACAF o llamada anteriormente como Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. Los Lecheros en la edición de 1964 dejaron en el camino al Municipal de Guatemala en dos Juegos Disputados en territorio Chapín y luego hicieron lo mismo con los Alvos del Olimpio en Honduras. No obstante, el torneo no terminó. Luego tuvieron la oportunidad Sagrada Familia, el Municipal Punta Arenas, Punta Arenas FC, Brujas y Liberia. De ellos, solamente Sagrada Familia rescató un punto en el certamen de 1984. En cuanto a las remontadas, el cartaginés en la Copa de Campeones de 1994 consiguió hacer historia tras caer en la ida en el Mateo Flores ante Comunicaciones 0x2 para luego ganar 4x0. Alajuelense hizo lo propio en 1995, venciendo a la Cross Crystal de Belice 4x1 tras perder en la ida 2x1. En el mismo certamen, los manudos perdían 1x2 con Tecos de México y luego ganaron 3x1 en la vuelta. Mientras que en 1997, el Divian Hengen de Nicaragua vencía 3x2 a los cerizos y estos ganaron 3x1 en la vuelta. Por Liga con CACAF, Zapriza hizo lo propio en 2019, venciendo a la Olimpia de Honduras 4x1 luego de venir perdiendo 0x2 en el juego de vuelta.